Hola, doy gracias a Dios por permitirme hacer esta nueva lectura y ya sabes, yo te amo mucho. Excitación rítmica del corazón. El corazón tiene un sistema especial para la autoexcitación de los impulsos rítmicos para provocar la contracción repetida del corazón. Este sistema conduce los impulsos por todo el corazón y hace que las aurículas se contraigan un sexto de segundos antes que los ventrículos, lo que permite completar el llenado ventricular antes de la contracción. Sistema de excitación especializado y de conducción del corazón. Página 115. Los componentes del sistema de conducción rítmica y sus funciones son las siguientes. Nódulo sinusal o nódulo sinoauricular que inicia el impulso cardíaco. Vía internodular que conduce los impulsos desde el nódulo sinusal al nódulo aurículo ventricular. Nódulo aurículo ventricular que retrasa los impulsos originados en las aurículas antes de penetrar en los ventrículos. Nódulo aurículo ventricular que retrasa los impulsos y los conduce desde el nódulo aurículo ventricular a los ventrículos. Rama izquierda y derecha del haz de las fibras de Purkinje que conducen los impulsos por todo el tejido de los ventriclos. El nódulo sinusal controla la frecuencia de los lácteos de todo el corazón. El potencial de membrana de la fibra del nódulo sinusal es de menos 50 a menos 60 milivoltos en comparación con menos 85 a menos milivoltos para la fibra muscular ventricular. El potencial de acción del nódulo sinusal es consecuencia de lo siguiente. Los canales rápidos de sodio están inactivados en el potencial de acción de membrana en reposo normal pero con una pérdida de sodio menor en la fibra. Entre los potenciales de acción el potencial en reposo aumenta gradualmente por su pérdida lenta de sodio hasta que el potencial alcanza los menos de 40 milivoltos. En este momento los canales de sodio alcanza se activan permitiendo la entrada rápida de sodio y calcio pero especialmente calcio causando el potencial de acción. En un periodo de 10 y 150 ms después de la apertura de los canales de calcio y sodio se abren números muy elevados de canales de potasio dejando que el potasio escape de las células. Estos dos efectos afectan en que el potencial de membrana vuelva a su potencial de reposo y el ciclo de la autoexcitación comienza de nuevo, perdiéndose lentamente el sodio en la fibra del nódulo sinusal. Las vías internodulares e interauriculares transmiten los impulsos a la aurícula. La vía internodular consta de las vías internodular anterior, la vía internodular media y la vía internodular posterior, que transportan los impulsos desde la nódula sinauricular al nódulo auriculoventricular. Haces pequeños de fibras musculares auriculares transmiten los impulsos más rápidos que el músculo auricular normal y uno de ellos, la banda intraauricular anterior, conduce los impulsos desde la aurícula derecha a la parte anterior de la aurícula izquierda. El nódulo auriculoventricular retrasa el impulso de las aurículas a los ventículos. Este retraso permite que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventículos antes de que comience la contracción ventricular. En la tabla 10.1 se muestra el tiempo que tardan los impulsos en llegar a cada parte del sistema de conducción desde un impulso iniciado en un nódulo sinusal. Se produce un retraso de 0,09 segundos entre el nódulo auriculoventricular y el as auriculoventricular. La velocidad de conducción de este sistema es de solo 0,02 a 0,05 m sobre segundos, la dociada parte del músculo cardíaco normal. El motivo para esta conducción lenta en el nódulo y en el as auriculoventricular es que 1. El potencial de membrana es mucho menos negativo en el nódulo y el as auriculoventricular que en el músculo cardíaco normal. Y 2. Que hay pocas uniones de duras entre las células del nódulo y el as auriculoventricular, de manera que la resistencia al flujo de iones es grande. La transmisión de impulsos a través del sistema Purkinje y el músculo cardíaco es rápida. Las fibras de Purkinje proceden desde el nódulo auriculoventricular a través del as auriculoventricular y llegan a los ventilos. Los ases auriculoventaculares se encuentran inmediatamente debajo del endocardio y reciben primero el impulso cardíaco. El as auriculoventricular se divide en las ramas izquierda y derecha. El sistema de Purkinje tiene las siguientes características. Los potenciales de acción viajan a una velocidad de 1,5 a 4 m sobre segundos, una velocidad de 6 veces mayor que la del músculo cardíaco. La rápida transmisión es producida por un gran número del nivel de permeabilidad de la unión de hendidura de los discos intercalados entre las células del fibra de Purkinje. Los insitos auricular y ventricular están separados y aislados entre sí. Los métodos de separación son los siguientes. Las auriculas y ventículos están separados por una barrera fibrosa que actúa como aislante obligando a los impulsos a entrar en los ventículos a través del as auriculoventricular. La transmisión de impulsos a través del músculo cardíaco viaja a una velocidad de 0,3 a 0,5 m sobre segundos. Como las filas de Purkinje se encuentran inmediatamente debajo del endocardio, el potencial de acción se propaga de aquí a por lo resto del músculo ventricular. De ahí los impulsos cardíacos se despasan en espiral, siguiendo el músculo cardíaco y finalmente llegan a la superficie epicárdica. El tiempo de transmisión endocártico-epicárdico es de 0,03 segundos. El tiempo de transmisión desde las ramas iniciales hasta la estímula, la superficie epicárdica de las zonas finales del corazón es de 0,06 segundos. Control de la excitación y la conducción del corazón, p. 119 El nódulo sinusal es el marcapaso normal del corazón. Las frecuencias intrínsecas de las distintas áreas del corazón se muestran en la tabla 10-2. La razón por la que el nódulo sinusal es el marcapaso normal es porque su frecuencia de descarga es considerablemente mayor que la de otros tejidos del sistema de conducción cardíaco. Cuando el nódulo sinusal produce una descarga, envía sus impulsos al nódulo auriculoventricular y las filas de Purkinje, y por tanto provoca su descarga antes de que se descarguen por sí solos. Los tejidos y el nódulo sinusal se repolarizan al mismo tiempo, pero el nódulo sinusal pierde su hiperpolarización más rápido y vuelve a descargarse antes de que el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje sufran una autoexcitación. En ocasiones, algunos tejidos cardíacos desarrollan una frecuencia rítmica más rápida que el nódulo sinusal. Es lo que se conoce como marcapaso ectópico. La localización más frecuente de este nuevo marcapaso es el nódulo auriculoventricular o la porción penetrante de las auriculoventriculares. El bloqueo auriculoventricular se produce cuando los impulsos no pueden pasar de la auricula a los ventículos. Durante el bloqueo auriculoventricular, las auriculas siguen latiendo con normalidad, pero el marcapaso ventricular se encuentra en el sistema de Purkinje, que normalmente descarga una frecuencia de 15 a 40 latidos por minuto. Después de un bloqueo súbito, el sistema de Purkinje no emite sus impulsos rítmicos durante 5 a 30 segundos, porque ha sido superado por el ritmo sinusal. Por tanto, durante ese tiempo, los ventículos no pueden contraerse y la persona puede desvanecerse por la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Esta situación se denomina síndrome de Stokes-Adams. Control del ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos, los nervios simpáticos y parasimpáticos. Página 119. Los estímulos parasimpáticos vagal frenen el ritmo cardíaco. La estimulación de los nervios parasimpáticos cardíacos liberan el neurotransmisor acetilcolina desde las terminaciones nerviosas vagales. La acetilcolina causa los siguientes efectos. La frecuencia cardíaca de descarga del nódulo sinusal disminuye. La excitabilidad de las fibras entre el músculo auricular y el nódulo auriculoventícola disminuye. La frecuencia cardíaca disminuye a la mitad de lo normal con una estimulación vagal leve o moderada, pero una estimulación intensa podría detener temporalmente el latido cardíaco, dando lugar a la ausencia de impulsos que atraviesan los ventículos. En esas condiciones, las fibras de Purkinje desarrollan su propio ritmo de 15 a 40 latidos por minuto. Este fenómeno se denomina escape ventricular. Los mecanismos de los efectos vagales en la frecuencia cardíaca son los siguientes. La acetilcolina 1. La acetilcolina aumenta la permeabilidad del nódulo sinusal y la fibra de unión auriculoventricular a potasio, lo que provoca la hiperpolarización de estos tejidos y lo hace menos excitable. 2. El potencial de membrana de las fibras del nódulo sinusal disminuye de menos 50 a menos 60 milivoltios hasta menos 65 a menos 75 milivoltios. El aumento normal del potencial de membrana que se debe a la pérdida de sodio de estos tejidos requiere más tiempo para alcanzar el umbral de autoexcitación. El estímulo simpático aumenta el ritmo cardíaco. La estimulación de los medios simpáticos hacia el corazón tiene tres efectos básicos siguientes. Aumento de la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. Aumento de la velocidad de conducción del impulso cardíaco en todas las partes del corazón. La fuerza de contracción aumenta en el músculo auricular y ventricular. La estimulación simpática libera la noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. Los mecanismos de los efectos de la noradrenalina en el corazón no están claros, pero parece implicar dos efectos básicos. En primer lugar, la noradrenalina parece aumentar la permeabilidad de las fibras del músculo cardíaco al sodio y al calcio, con lo que aumenta la potencia de la membrana en reposo y hace que el corazón sea más excitable. Por tanto, la frecuencia cardíaca aumenta. En segundo lugar, la mayor permeabilidad de calcio aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Y el verso de hoy es Salmo 1.1 y dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nos vemos el próximo día, suscríbete a nuestro canal y ya sabes, yo te amo mucho.